En México, muchos de los seguidores de Vicente Fernández esperan atentos los resultados de los exámenes que se le practican en un hospital de Houston. Cruzcay Alis nos tiene lo último. Es la música que identifica a México en el mundo. Pero también a Vicente Fernández, uno de los más populares y emblemáticos cantantes. Tan es así que no pocos tienen dentro de su repertorio personal alguna de sus canciones. Hay muy conocida la del Rey, la de Yo quiero ser, Tu camino y el mío. Esas de Adolorido, ¿no? Se acompañan con un buen trago de tequila. Con tequila o sin él, hoy Vicente Fernández está más presente porque su público sigue paso a paso las noticias sobre su salud. Pues ojalá y que se componga, que Dios, primeramente Dios, le dé su alivio y eso. El propio Vicente Fernández en una entrevista con la empresa Televisa, confirmó que tras un chequeo de rutina le recomendaron realizarse una biopsia en el hígado. La cosa para que no acepte bolas, Joaquín, es que me hallaron una bolita de dos centímetros en el hígado y no saben qué es, pero no debe estar ahí. Y pidió que rezaran para que todo salga bonito, dijo. Y para que así sea, su público quiso hacerle llegar un mensaje de la única manera que dicen se merece, desde el sentimiento. Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser, yo me rindo ante el ser, que se llama mujer. Hoy platiqué con mi gallo, y me le dijo tristemente, pa' qué me cuidabas tanto, si hoy me lanzas a la muerte, pa' qué me cuida... A los que me juzgaron sin darme derecho, si quiero hablar, a todos los que quieran, saber mi tragedia la voy a contar. Los dejaron las mujeres... Canciones y buenos deseos para Vicente Fernández, un hombre que dijeron, ha sabido honrar a México y a su música. Upskaya Alice, Ciudad de México.